Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kance, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y como veis ha salido un parche, hay nuevo contenido disponible todos los mapas están ya disponibles en modo desafío, ¿vale? eso significa que hay dos skins nuevas para conseguir en cada mapa ¿vale? de pasárselo en... del mero hecho de pasarse el modo desafío del mapa y uno de pasárselo en la dificultad jurásica, los iremos consiguiendo con el tiempo incluye también las dos nuevas ubicaciones del Dr. Buu si se tiene la expansión en nuestro caso, pues esto es así opciones de alimentador manual, ahora puedes encontrar frecuencia con la que los alimentadores se reabastecen ajustar cada alimentador de manera individual para configurar el parque a la perfección es una forma de nosotros viendo cada cuánto tiempo tenemos normalmente que ajustar cada alimentador pues lo ponemos en recarga automática y no tenemos que estar mandando equipos de red y ajustador de rato que tiene bastante sentido que un sitio como Jurassic World pues tenga una medida tan básica y nos han metido nuevas opciones de configuración en el modo sandbox podemos eliminar la agresividad de los dinosaurios para que no se peleen ignorar los requisitos de socialización y sus límites detener las incubaciones fallidas es decir, evitar que puedan fallar las incubaciones y habilitar la cuota de la Fundación Hamon en el modo creación si nos apetece simular, digamos, el modo desafío vale, de todos modos aquí estamos ah, por cierto desbloqueo un nuevo gen cosmético de espinosaurio actuación gratuita para todos los jugadores ok, como parte del esfuerzo caritativo de transmisión vivo de 24 horas de Frontier es verdad que estuvimos en la... en el stream pues se desbloqueó un nuevo gen cosmético para el espinosaurus habrá que desbloquear el gen cosmético de espinosaurio y el de la selva en el centro de investigación ya tenemos ambas opciones, así que lo tendremos disponible y nada, pues os voy a llevar directamente a... adentro del vídeo bueno amigos, pues estamos de vuelta en nuestro parque jurásico el parque jurásico original de 1993 nos ha costado mucho hacer esta recreación pero aquí estamos por fin vamos a hacer un pequeño tour para poderlo ver todo los que no hayáis visto la serie vale, pues hemos intentado recrear el parque jurásico original lo mejor posible dentro de las herramientas limitadas de las que disponemos por ejemplo, pues no tenemos el centro de visitantes original lo más parecido que tenemos es el centro de innovación, vale no hemos hecho su estanque y demás pero bueno, nos hemos visto limitados vamos a ver primero las instalaciones de aquí detrás y luego pasamos al parque si queréis ver el porqué del parque cómo está pensado, por qué está planificado cómo él está, por qué los cercados de los dinosaurios son los que son por qué a veces no se parecen a las escenas de la película tenéis todo ello en un vídeo, vale en el que planificamos el parque os lo voy a dejar enlazado abajo en la descripción para que echéis un vistazo a por qué nuestro parque jurásico a pesar de ser probablemente la recreación más fiel que yo he visto hecha que yo haya visto sin duda es la más fiel por eso he querido hacerla pero por qué está pensado como está, vale y no de otra manera pues allí lo tenéis tenéis los mapas que hemos utilizado de material promocional original, etc y cómo nos hemos ido ajustando para la limitación de que algunos dinosaurios no estén en este juego, etc de momento aquí tenemos el el edificio de seguridad donde los contadores y demás de hecho me gusta muchísimo que se puede ver ahí al fondo la central eléctrica que hemos puesto vemos además exactamente el rayo el símbolo vamos a sumarnos simplemente por verla pero esto ya sabéis que la central eléctrica no es técnicamente parte canónica de de película, vale pero bueno, la hemos metido aquí un poco en lo escondido pero me ha hecho mucha ilusión que se vea justamente el símbolo de electricidad porque es bastante temático de lo que ocurre aquí vamos a sumarnos al búnker también que eso lo tenemos ya subiendo desde aquí esta es toda la parte de chapoteos y demás y ahí al fondo ahí va que se nos va a la cámara al fondo lo tenemos vale no me falta que me acerque más pero bueno podemos echar un vistazo a la verja así entreabierta tal como la recordáis me pareció un toque bastante molón y nada pues vamos a hacer una visita al parque vamos a entrar pues desde la entrada principal recordad que aquí a izquierda tenemos los dos cercados que no llegan a verse nunca que son el del herrerasaurus dinosaurio que no está en el juego y que no se ve en la película pero del que había cuatro ejemplares y el cercado del velociraptor está justo aquí pero recordad que el velociraptor fue metido en cuarentena por los accidentes que hubo por la peligrosidad y tal y los tenemos aquí en este cercado vale que recordaréis de la escena de la película no se puede replicar exactamente pero bueno esa sería la pasarela por la que entran los personajes esta sería la valla desde la que están mirando y ahí los podéis escuchar el pequeño cercado que tienen vale pues aquí tenemos a nuestros tres ejemplares de los ocho originales que había ya sabéis que la Clever Girl la más grande de ellos se cargó a a todo menos a otros dos de hecho no la veo ahora mismo ah, está aquí durmiendo acaba de despertar que va a replicar su ferocidad y la brutalmente dominante que son las demás pues es un dinosaurio al que le hemos metido básicamente todas las modificaciones genéticas posibles de combate y nada pues esto sería nuestra entrada no se parece precisamente a la entrada del parque pero bueno es lo más que podemos hacer es darle un poquito de ceremonia y vamos a darle inicio a la visita entramos por el lateral aquí es cuando se nos abre un poquito el valle oh, míralos están ahí todos en manada ya vemos alguno de los brachiosauros por ahí arriba pero bueno esta no es la finalidad se nos abre la llanura y ahí los tenemos mira que bonitos están ahí todos en familia para recibirnos mira he espantado uno y se ha echado a correr verás como todos mira, mira es el comportamiento nuevo de manada vale si uno se espanta echan a correr todo es una estampida de verdad y los tenemos aquí para correr al lado del cochecito que cucos fíjate que bonito madre mía vienen todos hacia el coche y de jurassic world quiero decir de lost world para ser lufus en pánico venga mira, los aquí corren al lado del coche me gustan un montón las maletas de color del parasaurológico es muy bonito me gusta el aspecto que le hemos dado a esto al final creo que queda guay con los pilones y demás le da un aspecto mucho más no sé, interesante ese sería el camino que llevaría hacia el puerto norte vale nosotros vamos a meternos para acá mira, si vienen a vernos si es que parece hecho a costa madre mía a ver si podemos ver a nuestra izquierda a los metriacantosaurus míralos, ahí están hostia ahí están los dos qué bonicos que son nuestra pareja de metriacantosaurus no se van en la película están en los planos originales yo decidí que poner dos porque no había realmente una cifra oficial de cuántos se criaron aquí tenemos la curva peligrosa y la hondonada esta hondonada vale la metí yo a cuento de nada por el mero hecho de que esta curva está en el mapa y por justificarla un poquito y llegamos al recinto del tiranosaurio recordad que aquí realmente en la película la dirección de la marcha sería la contraria vendríamos desde el otro lado eso es lo he puesto un poco en recordatorio de los servicios pues realmente aquí no había mucho tenemos ahí el alimentador que va soltando cabras aquí delante y a ver si vemos o no a Rexy la verdad es que casi es más temático si no la vemos porque tampoco la vieron los visitantes hasta que no se abrió la verja pero bueno este es el recinto del tiranosaurio más montañoso por la parte de atrás como corresponde probablemente no la veremos ¿verdad? tampoco me importa mucho no voy a pararme a ver si la encontramos o no porque ya sabes el parque de jamón tenía esa clase de cositas bueno llegamos aquí a esta parte por limitaciones del tamaño del parque está ahí tan tope inclinada ah mírala ahí está guapa bonita hermosa ay tonta tú también y nada pues aquí a derecha empieza el sector del dilophosaurus de los dilophosaurus de los cuales seguramente no veremos ninguno por diseño eso lo hemos puesto ahí para replicar como era la experiencia de los visitantes en el original aunque estoy escuchando a lo mejor hasta hay alguno por aquí no lo sé y este es el recinto de los baryonics ¿vale? de nuevo estaba en los mapas no estaba en la película lo hemos metido de todos modos y hemos puesto un par de ellos de hecho ahí tenéis a uno de ellos que bonito por nuestra derecha no vamos a ver un puto hilo fijaos ¿verdad? ni uno está lloviendo bueno las atracciones grandes bueno aquí izquierda tenemos la praderilla de los triceratops más bonicos ellos que la hostia me gusta mucho el relieve así más suave pero en pendientes que tiene desde ahí se puede ver el recinto de los baryonics en el fondo bueno no justamente así porque este plano no es particularmente bueno pero si nos movemos y no nos tapa demasiado la valla pues ahí está y ahí tenemos a nuestros triceratops más majos que las pesetas míralos y ninguno enfermo han visto que bonito ahora venga buscando agua es un comportamiento nuevo y aquí a derecha tenemos lo que sería la visión principal del valle con los brachiosaurios y demás lo hemos puesto más en hondonada madre mía que vista más bonita tenemos aquí ahí va oh que bonito y todo y la mayoría mirando para acá pero esta foto es la polla 15 millones de pavos de foto madre mía oh que bonito me encanta me encanta este cercado me gustó mucho construirlo me dio problemillas el terreno lo ajusto por aquí lo ajusto por allá no quiero que se me quede inclinada la carretera tal y cual pero joder está muy guay y este a nuestra izquierda sería el sector del proceratosaurus no hay proceratosaurus en este juego hay ceratosaurus el proceratosaurus es más delgado más esbelto más pequeño en tamaño pero bueno nosotros tenemos aquí a su primo grandote tenemos tres de ellos entre ellos ya hay un alfa bien establecido se pelean de vez en cuando tal cual pero no no le echan huevos a desafiarlo de verdad y ahí los tenemos voy a aprovechar el el hueco de la entrada aquí porque de aquí volvemos a la entrada ¿vale? hemos ido por el camino este de la derecha es por donde hemos ido vamos a aprovechar aquí para dar la vuelta y vamos a ir hacia la zona sur del parque al sector de safari donde tenemos la llanura de los galimimus además mira podemos volver a ver esto ya con la luz veis que los parasaurolophus también pueden acceder a esta parte es todo un solo recinto grandote hostia que vista más buena espérate bueno no me he parado precisamente en el mejor sitio pero joder que bonito es este recinto macho no voy a entrar por esta puerta por esta puerta vamos a salir voy a entrar por la de fondo a la derecha y así vemos todos los mira ya han venido a recibirme algunos de los galimimus recordad es que este recinto es semiabierto ¿vale? los galimimus están en abierto porque queda guay para poderlo ver y aquí a la izquierda tenemos a los colitosaurus que son una adición del parque que hemos decidido meter porque es un dinosaurio planificado para parque jurásico que nunca se llegó a meter y porque tenemos espacio de sobra de recintos redundantes y de recintos que era el recinto de... no, el de reserva era aquel porque la zona del triceratops estaba en lugar confuso en distintos sitios ¿ahí venido a verme o qué? veréis que lo voy a liar vamos a hacerlos estampida ay no sé aquí no están aquí había unos pocos la mayoría estarán más al sur bueno ahora los ponemos en estampida oh mira coritosaurus ahí se asoma me gusta mucho también este recinto en concreto lo que hemos hecho con el de relieve de poner aquí la colinita está en medio el río que va por detrás y los dinosaurios aquí más distribuidos que antes aunque joder ahora mismo están prácticamente todos aquí detrás ¿es hora del baño o qué? ahí viene el localimimus madre mía ¡epa! no me rayes el coche madre mía qué voceras a ver quitar sus del medio y a este recinto aquí metimos a los estegosaurios técnicamente no había estegosaurios en parque jurásico este habría sido el sector del segisaurus que ni se llegan a ver en la película ni los hay en el juego así que decidimos meter un dinosaurio que sabíamos que se estaba criando para parque jurásico porque en Isla Sorna en la zona B había estegosaurios y ahí los tenemos pues hicimos este recinto para estegosaurios hay una cabra hay cabras de vez en cuando por el parque ¿vale? cosas de la construcción y nada pues ahí lo tenéis son todas las skins diferentes pero parece que son todos iguales menos aquel que es el pluvial este es ligeramente más naranja que este que el ligeramente más oscuro que este que el ligeramente más claro que este es terrible tío las skins de los estegosaurus dejan un poquito que desear en cuanto a variedad y nada pues aquí tenemos el resto de localimimus ya veis que se van repartiendo pues entre el agua la comida y tal y el comportamiento de manadas y tal pues los tenemos por ahí romeando libres putos héroes y no parece un recinto vacío que eso es lo que me preocupaba un poco de que hicieramos una llanura amplia y que se quedara muy vacía y tal lo conseguimos hacer luego hubo que hacer un pequeño ajuste por el tema de comportamiento de manadas pero al final ha quedado un recinto muy bonito vamos a entrar aquí este sería el sitio porque según el mapa se entraría de verdad al parque vale aquí este camino vendría desde el helipuerto vale iríamos entrando desde aquí en el jeep técnicamente no tendríamos que pasar una puerta hasta el otro lado pero claro esto no es realmente una especie de reserva biológica aquí a izquierda ya tenemos un paddock que parece que está vacío vale pero en realidad no lo está ni muchísimo menos este paddock es uno de los que están más llenos de todos aquí entraríamos en las llanuras realmente en la película pues se ve antes el brachiosaurus bueno problemas de terreno si entramos ahí sí que vemos el lago tal y como en la película y este recinto no está precisamente vacío está repleto de pequeños carnívoros aquí los tenemos a todos tomando el sol los cabrones madre mía que hacen aquí esto no lo había visto nunca todo durmiendo aquí a la solana pero que de puta madre no vamos a espantarlo están pasando un poco de mi culo mira los que cabrones el trodón dinosaurio que se había planificado para el parque jurásico original no me empujéis el coche coño ha sido un empujón fantasma no ha sido ninguno estaba planificado para el parque jurásico original y al final esto lo sabéis especialmente los que hayan jugado jurásico part the game se canceló porque eran demasiado peligrosos eran más peligrosos todavía que el que el velociraptor porque aparte de ser más o menos igual de cabrones y de ser todavía más listos aquí les han puesto como mordisco venenoso así que imagínate que guay y nada pues eso sería la última de las atracciones desde aquí podemos salir ¿vale? llegaremos al lago un poco donde estaría pues la escena original clásica mítica ya hemos visto donde está los praxisauros dejadlos que descansen un poco y por aquí saldríamos derechos al perímetro de la valla electrificada aquí le da un poco de abertura para poderlos rodear en selva como tenemos y nada aquí es ya donde hemos puesto los edificios de rigor porque como la entrada del parque está aquí en Jurassic World Evolution necesitas conectarlo toda la entrada del parque pusimos aquella subestación grande pusimos un par de edificios para darle a todo un aspecto de que el parque no solo es el centro de visitantes ¿vale? tenemos el centro de la UCA que lo hemos necesitado para la construcción tenemos aquel edificio el centro científico que lo tenemos un poco de bueno edificio para los empleados y demás y aquí pues la estación de guardias y eso es todo chicos ha sido un placer hacer esta serie me lo he pasado con un enano intentando diseñar este parque quebrando un poquito la cabeza para ver como lo podíamos hacer bien hacerle justicia a esta franquicia que tanto queremos todos al final creo el resultado es incluso bonito de ver ya son en la distancia se ha quedado un parque precioso y ha sido un placer compartirlo con vosotros de nuevo si queréis ver como se construyó toda esta movida y los problemas que hubo porque soy tan puto retrasado que incluso en el modo sandbox sin escapes se me escaparon los barionics y cosas así y se me mueren los triceratops y hostias y casi se me mueren de sed los velociraptores pues podéis echar un vistazo a la serie ¿vale? desde el capítulo que os he dejado abajo de la planificación del parque podéis ir siguiendo todos los demás que hemos ido haciendo ¿vale? así que gracias por haberme acompañado en este viaje ha sido un placer recrear para vosotros el parque jurassic original del 93 ahora varios de vosotros me estáis pidiendo que recree jurassic world me lo tendré que pensar pues la verdad es que ya hay recreaciones de jurassic world muy buenas y tampoco es un parque que me parezca tan interesante como este dentro de lo que cabe está más predeterminado no hay tanto desafío y simplemente hay que meterle muchas horas ya veré si al final me animo o no me animo o decido hacer otras cosas pero en cualquier caso sí que seguiremos haciendo más parques seguiremos con el DLC del doctor Boo y sea cual sea el caso nos veremos en el próximo episodio de jurassic world evolution hasta entonces amigos chao un saludo